Hola, soy Jordi Climent y voy a hablar sobre la discriminación laboral que sufren las personas transgénero y las diferencias que existen a la hora de optar a un puesto de trabajo entre una persona transgénero y una persona cisgénero. Voy a hablar sobre qué es una persona transgénero y una cisgénero, los objetivos de esta presentación. También voy a hablar sobre cómo podemos acabar con la discriminación y sobre los resultados que se obtendrían con este cambio. Una persona transgénero es una persona cuya identidad y expresión de género no coincide con su fenotipo sexual, es decir, personas que no se identifican con el sexo biológico que se les otorgó en el momento de nacimiento. Por su lado, una persona cisgénero es cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que se les asignó cuando nacieron. En el ámbito laboral existe una desigualdad entre ambos grupos de personas, abismal, habiendo una tasa de paro del 85% en personas transgénero. El objetivo de esta presentación es concienciar acerca de la desigualdad que existe a la hora de acceder a un trabajo entre personas transgénero y personas cisgénero, buscar cuáles pueden ser las causas y buscar las soluciones para intentar reducir esta desigualdad. También se va a hablar de las consecuencias que tiene el no trabajar y los beneficios de sí hacerlo, además de alternativas al desempleo que se llevan a cabo. Hay muchos ejemplos que demuestran que existe una discriminación a la hora de contratar a personas transgénero frente a las cisgénero. Casos como el de Nina, una diplomada en turismo con calificaciones excelentes. Ella explica que cuando en las entrevistas de trabajo se enteran de que es una persona transgénero, le comunican que ya no les es útil para el puesto de trabajo o que buscan otros perfiles. Hay otros casos como el de Joan, un joven de 30 años, el cual fue despedido de su puesto de trabajo en una gasolinera después de que el gerente de esta descubriera su identidad de género cuando iba a realizar el contrato y el joven presentó su DNI en el que aún costaba su DNI o el nombre que se le puso cuando nació. Otro caso sería el de Ivana, una peluquera que estuvo varios días de prácticas en los cuales hizo un trabajo excelente. Tenía un buen trato con los clientes y le afirmaron que la contratarían, ya que estaban contentos con ella. Cuando mostró su DNI con el death name ya no la volvieron a llamar. Diversas investigaciones afirman que las personas que se encargan de dar empleo van a entrevistar a más personas transgénero y les van a dar más oportunidades de trabajo. Las causas de esta desigualdad es que a día de hoy sigue habiendo estereotipos negativos hacia este grupo de la población, por lo que los contratantes cuando leen un currículum o hacen una entrevista a una persona transgénero, muchas veces sin darse cuenta van a florecer esos prejuicios y la discriminación, dándole menos oportunidades que a otro solicitante cisgénero. La transfobia, que es un neologismo que hace referencia al conjunto de ideas y fenómenos que abarcan una serie de actitudes o sentimientos o acciones negativas hacia las personas transgénero o a la transsexualidad en general. Es un problema creciente en el cual cada vez se dan más casos y afecta a todos los factores de la vida diaria. También existe una falta de información en la población. Muchas personas creen que las personas transgénero no están capacitadas o no deben tener los mismos recursos que una persona cisgénero, ya que los consideran inferiores. El trabajo es un derecho que las personas han de tener. El trabajo, además de aportar recursos económicos a las personas, también es una forma de socialización, de sentirse integrado en el grupo, aumentar la autoestima. El trabajo dignifica a las personas, las hace sentirse bien consigo mismas y hace que las personas proyecten una buena imagen de sí mismas y hacen que se sientan realizados, además de que causa emociones positivas. Muchas de las personas transgénero han de recurrir a la prostitución como último recurso. Está demostrado que más de la mitad de las personas trans han de recurrir a ella, ya que es necesaria una fuente de ingresos para poder vivir. Este trabajo, si se le puede llamar así, tiene un gran impacto en la salud, tanto física como mental, de las personas. Hay un impacto en la identidad, a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel emocional. Aparecen enfermedades de transmisión sexual, TCA's y a nivel psicológico, las personas tienen una baja autoestima, sufren de estrés, ansiedad y depresión. Además, aparece aislamiento social, sentimientos de soledad, miedos y desesperanza, entre muchas otras cosas. Para acabar con la discriminación a las personas transgénero, lo principal sería una campaña masiva de educación ciudadana. Dar información a la población, para poder eliminar el estigma social y los pensamientos negativos que se tienen hacia las personas transgénero. Así, se conseguiría disminuir la transfobia y los sentimientos de odio hacia estas personas. El papel que está jugando la ultraderecha y algunos partidos de derechas hace aún más difícil esta integración en el mundo laboral. Por parte del gobierno, sería importante crear nuevas leyes y reforzar las existentes que amparan a estas personas y crear otras que criminalicen esta discriminación. La concienciación de este problema a la sociedad. El género es uno de los principales elementos de discriminación, sobre todo a la hora de conseguir un trabajo. Pero siempre, los mensajes se centran en la discriminación de hombres a mujeres. Que la hay, y es un problema real. Pero se deja de lado la discriminación a las personas transgénero, en los mensajes a la población. Además, también es importante trabajar con las personas de recursos humanos y las personas que se encargan de contratar a las personas en las empresas. Ya que son las que deciden sobre el futuro laboral de la gente. Los resultados que se obtendrían serían que este colectivo consiguiera tener trabajos dignos en los que se pudieran sentir realizados y realizadas. Con sueldos acorde al trabajo que realicen y sueldos justos. Además de oportunidades laborales como el resto de la población. También sería una mejora en la integración de este colectivo en la sociedad. Ya que las relaciones sociales de estos mejorarían con el trabajo. Y el estigma que se tiene hacia ellos se iría reduciendo con el tiempo. Mejoraría su calidad de vida, su estatus social y su estado económico. Recurrirían en menor medida a otras alternativas para obtener dinero. Como es la prostitución. Ya que esta no sería contemplada como una solución a la falta de ingresos. También habría cambios en su salud mental, en su salud física. Y disminuirían las consecuencias físicas del estrés. Habría una menor apariencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Las consecuencias del estrés, etc. En su salud mental tendrían una mejor autoestima. Un menor aislamiento social. Menor desesperanza, etc. Ya no habría una tendencia hacia la pobreza. Y estarían integrados e integradas al 100% en las comunidades.